Niños desde los 4 años hasta los 13 hacen parte del Club Deportivo BSA Fútbol Club que realiza sus entrenamientos en la cancha de fútbol del Barrio Primero de Mayo. Los días son lunes, miércoles y viernes, los días lunes de 5 y media a 7, los miércoles de 5 a 6 y media y los viernes de 5 a 6 y media. Las autoridades sus 7, sus 9, sus 11 y sus 13. El profesor del Club Deportivo BSA de la misma manera destaca como ha sido el proceso con los menores futbolistas durante los primeros 6 meses del año. Ha sido un proceso bonito porque la verdad ya hay niños que se ha visto el proceso, la mejoría, ya hay buena tratabilidad, buena estructura con los niños, buenos movimientos, algunos ya saben moverse en el campo de juego y ha sido un proceso maravilloso. Valores como la disciplina y el respeto son pilares fundamentales en la formación deportiva de este grupo de niños. Sí, a pesar de que no han realizado los municipales pues tenemos que buscar equipos para poder jugar, poder tener los muchachos en práctica en el deporte y si saben estos resultados ya hemos tenido partidos ganados y así poco a poco los niños van mejorando. Primero una escuela que tiene un buen proceso, unos buenos profesores y que aquí tenemos un buen horario para que los niños puedan venir y tener esa alegría, ese momento de espacio con los papás que lleguen acá a BSA. Los chiquillos se preparan para participar de los torneos municipales, evento organizado por la Comisión de Este Deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!